Buenas noches, Rosy, buenas noches, Isaac. Deseándole una un feliz eh término de este día. Eh hoy estaremos hablando un poquito de lo que es el ejercicio físico eh con los cambios que hemos tenido en la actualidad con esta pandemia ya que todos debemos traer mascarilla para cubrir así y eliminar o bajar la incidencia de infección en estos tiempos. ¿Ejercicio físico lo puedes hacer con mascarillas? Sí, puedes hacerlo con mascarillas. Hay estudios que avalan esta esta realización del ejercicio con mascarillas en los cuales en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos se han hecho estudios en los cuales se determina el ejercicio por ejemplo en ciclistas con mascarillas y sin mascarillas para valorar el funcionamiento de sus pulmones y valorar lo que es la oxigenación o el acúmulo de CO2 en estos pacientes. ¿Qué es lo que tú debes tener? Una mascarilla bien puesta, ajustada y apretada. Así como nosotros tenemos esta que no suben ni bajan para ningún lado porque el problema de las mascarillas es la movilización de esta cuando tú hablas. Cuando tú estás hablando que la mascarilla baja, la mascarilla se sube y tú estás todo el tiempo manipulando la mascarilla. Entonces esa es la problemática, pero en estudios que se realizaron con una cantidad de pacientes, de 16 pacientes, no son estudios extremos ni con grandes cantidades de pacientes o de personas que hacen ejercicios, tienen mascarillas ajustadas y mascarillas que pueden tener hasta tres paños y no tienen ningún inconveniente con el CO2 que están respirando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el ejercicio debe hacerse al aire libre, el ejercicio no debe hacerse en espacios cerrados, porque independientemente tú tengas mascarilla o no, cuando tú haces ejercicio en espacios cerrados va a disminuir lo que es ese consumo de oxígeno que está en el ambiente. Entonces debemos hacerlo en espacios abiertos, espacios ventilados y con una ropa holgada. Así pues que hacer ejercicio no es difícil, podemos hacerlo con nuestras mascarillas, mascarillas ajustadas, podemos subir a Guaygui, podemos caminar en la ciudad, desgraciadamente tal vez querramos ir a un gimnasio y mantener la distancia en estos momentos de las personas que van a nuestro alrededor. Ya claro está, si tú vas con una persona que tú conoces que acostumbras a estar con ellas, bueno pueden ir juntas, pero alejarse un poquito, un metro, dos metros para evitar contagios en esta pandemia. Entonces tenemos que valorar que el ejercicio físico es beneficioso para la salud y en las últimas guías de cardiología del 2020 hablan que 190 minutos de ejercicio a la semana son beneficiosos para mantener una salud adecuada y tu corazón en un funcionamiento adecuado. Además esto te alivia el estrés, te disminuye las tensiones, te baja colesterol, te baja el peso, es una maravilla hacer ejercicios. Ponte tu mascarilla y a ejercicio, sal a caminar, monta bicicleta, pero ponte la mascarilla para que no te infectes. Buenas noches. Buenas noches.